Primero hay que tener en cuenta, como decimos, ser coherente al elegir el sendero o la ruta que vamos a hacer. Estamos en Patagonia, en zona de cordillera, entonces no todas las rutas son aptas para el invierno. Por ejemplo, ese descenso que se hizo no es un descenso apto para esta época porque tenemos nieve arriba, esa nieve con las temperaturas bajas se congela, entonces ya determina un factor de riesgo bastante complejo. Y después sí, itinerario siempre. Nosotros siempre decimos que, por ejemplo, Bombero tiene 24 horas de asistencia telefónica, entonces pueden avisar el itinerario que van, ellos siempre reciben. En un itinerario tendrían que armar horario de salida, un recorrido estimado, horario de regreso y dejar por lo menos 2 horas de margen de luz de seguridad, teniendo en cuenta que en invierno entre 6 y media a 7 ya está de noche. Entonces los horarios ideales en invierno para hacer este tipo de actividades están entre las 10, 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, teniendo en cuenta este margen de seguridad de luz. Eso sería lo ideal, pero bueno, todo depende de la gente. Pero bueno, ahí siempre apelamos al sentido común y a la coherencia. Acá bajan las temperaturas muy rápido, se esconde el sol, cambia completamente el clima. Patagonia tiene un clima que es completamente inestable, entonces amanece de una forma, al mediodía cambia y a la tardecita se pone frío, se puede complicar. Entonces siempre prever ese tipo de cosas es importante. En este hecho que mencionamos y que hicieron el rescate, ¿había algún aviso dado? No, desconozco eso, la verdad que desconocemos eso. Si uno arma un itinerario, siempre hay que respetarlo, o sea, tanto el camino de ida como el de regreso, si yo aviso a alguien mi itinerario, lo ideal es no cambiarlo, porque si uno lo cambia ya, si en el caso que suceda algo, no van a saber dónde buscar. O sea, uno lo va a buscar en el recorrido que ellos armaron. Después sí, a ver, todos los terrenos en montaña y en zonas agreste, de acuerdo a las condiciones climáticas, cambian. Un mismo sendero con nieve, con hielo, con lluvia o seco, cambia completamente. O sea, son condiciones completamente diferentes que hay que conocerlas y saber si es viable o no realizarlo en esa época del año. Sí, lo importante, como bien decís vos, tener, si no sos de acá, tener o dirigirse a los lugares donde pueden darle alguna información, cuáles son los lugares más seguros, más cercanos, lo que se puede hacer en este horario corto que tenemos en invierno, los lugares donde hay que registrarse. El senderismo está tomando mucho auge en la zona. Es una actividad que realiza mucho la gente y por ahí se confía y suceden estas cosas. Esto fue un accidente, ¿no? O sea, no fue que la persona se extravió ni sabía dónde no estaba. Perfectamente nos informó dónde estaba, cómo estaba, tenía señal de teléfono y fue un accidente furtuito, ¿no? Donde se procedió a rescatar por eso, por el accidente. Si no hubiese tenido el accidente, hubiesen descendido tranquilamente, seguramente sin ningún tipo de problema. No fue que la señora estaba extraviada o se perdió, no sabían dónde se encontraban haciendo esta práctica. Pero sí, las recomendaciones, las que dijo Marcelo, y estar permanentemente informado y sobre todo de las condiciones climáticas, hoy hay páginas, continuamente se está dando los alertas a la información climática de la zona y tener en cuenta esas condiciones.